Así que con este mequetrefe, esta sinvergüenza está engañando a mi hijo Ay, no sabes lo bien que me la paso contigo ¿Lo dijiste lo que te pedí? Claro que sí, ahora sí estoy yo aquí para cumplir todos tus deseos Toma, anda, quítatelo Es que solo me la paso mojando No puedes ser más cínica, atrevida, sinvergüenza Pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo quiero pasar directo a la acción Ay, bizcochito, no seas desesperado Tenía muchísimas ganas de comerme un postre Y hablando de postre, qué centro de mesa más raro, ¿no? Uy, sí, hasta se parece a mi suegra Qué raro Bueno, que lo disfrute Muchas gracias A la hora Pero, qué golosa Y ni sabes lo que tengo para ti Toma Gracias Eres una sucia como siempre, tú Espera Para eso te tengo a ti ¿Y tu futuro esposo? Ay, es que no me consiente tanto como lo haces tú Igualada No mereces a mi hijo Aucha, me picó algo Debe haber sido un mosco o algo así Tranquila Buenas Aquí está la cuenta Tenga la bondad Tranquilo, yo le cancelo No se preocupe Venga, gracias Y quédese con el cambio Muchas gracias ¿Sabes algo? ¿Por qué mejor no nos vamos? Yo la verdad que estoy muy, muy ansioso Y ni sabes la sorpresita que te tengo Vamos Vamos Espérense Venga, venga Venga, despacio Quítalo Gracias Sabía que era una cínica Pero no tanto Yo no voy a permitir Que mi hijo se case Con esa callejera Tome Aquí está su dinero Gracias Bueno Ahora ya no me sirve Puede retirarse A seguir en su trabajo Ha sido un placer Servirla, señora Gracias No voy a permitir Que esta Se salga con la suya Ahora por lo menos Sé con quién Está engañándolo a mi hijo Ay, qué rico Esto le va a encantar a Mauricio Ay, pero Qué olor tan horrible Ay, qué es eso Suedrita Estoy haciendo la muerte Para mi marido Para tu futuro esposo Querrás decir Ay, pero Quita, quita Déjame ver Pero Pero ¿Qué es esto? No sabes cocinar No creo que No sé Pero Pero mira ¿Cómo vas a darle eso a mi hijo? Qué pena que me da de él Le va a ir muy mal A la voz tuyo Señora Voy a seguir un momento Voy a comprarle algo No, no, no Niñita Nosotros no salimos A comer fuera Si tú quieres Pues tú ve Claro Como que la pasas Gastando el dinero De mi hijo En la calle Señora Por favor No diga eso Me vas a hacer Mucho daño A mi hijo Así que Sí Mejor ándote ¿Está de qué? Mejor me voy de aquí Eso es lo que dije, ¿no? Sé muy bien que Está Está traicionándolo a mi hijo Pero Yo Me voy a encargar De atraparte Hijo ¿Por qué no contestas Mis llamadas? Estás viendo Que es una emergencia Y yo soy tu madre Mándale un mensaje Y la ubicación También De seguro Esta es la casa Del hombre Ese Del amante De esa mujer Pero no me voy A quedar aquí A esperar Que me abran Yo voy a ingresar A cualquier lugar Sorpresa, mi amor ¡Felicidades! 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 ¿Y qué haces aquí? Mi amor Esto es parte De la sorpresa No, no entiendo No, mi amor Yo no sabía Nada de esto Te lo prometo O sea ¿Qué esto significa Que yo voy a ser Abuela? Así es Lo que pasa, mi amor Que no invité a tu mamá Porque Hemos tenido Muchas diferencias Últimamente Desde que tú te fuiste ¿Ah, sí? Pues ¿De quién Estás esperando Ese bebé? Porque de mi hijo Estoy segura Que no lo es Por Dios ¿Por qué dices eso? Porque te está Viendo la cara Con este ¿Conmigo? Señora Pero ¿Qué le pasa? Mi nombre es Martín Y yo soy hermano De Diana No, no, no Eso es mentira Yo los vi Como estaban Bien Cariñositos En el restaurante Y la muy cínica Se sacó los calzones Y le dio ¿O sea que usted Era el centro de mesa? ¿Centro de mesa? ¿Es en serio, mamá? ¿Tan lejos has llegado Para espiar a Diana? Hijo Yo tenía que desenmascararla Tenía que demostrarte Que te estaba engañando Mi amor Es que desde que estoy embarazada Tengo muchísimas ganas De orinar Así que le pedí a mi hermano Que me compre la ensería Nosotros nos tenemos Muchísima confianza Mamá Sal de aquí ¿No ves que solo Estás haciendo el ridículo? Y estás arruinando Uno de los momentos Más importantes de mi vida Ay, hijo Es que Es que Yo amo a Cristina La elegí porque es la mujer Para formar una familia Por favor Ya no te metas En nuestra relación Señora Por favor Recapacite Yo amo a su hijo Y quiero también Que mi hijo Crezca con el amor De su abuela Señora Ya, basta Por favor Ay, bueno De verdad De verdad Lo siento mucho Ay, es que Me dejé llevar Por todo lo que veía Y no me di cuenta Que realmente Ustedes se aman Bueno, bueno Está bien Tranquilos Bueno, cualquier malentendido Se puede solucionar Pasa hasta En las mejores familias ¿No? Así que ¿Qué les parece Si brindamos Salud Salud Ay, hijo Yo no sé Qué decir Tienes que aceptar Que esta Es mi nueva familia Y usted es parte De ella ¿De verdad? Sí Es fundamental Reconocer que Aunque las intenciones Puedan ser positivas La sobre involucración Puede generar Tensiones innecesarias ¡Gracias!